La Comunidad de Madrid pasará finalmente a la fase 1 del plan de desescalada por el coronavirus a partir del próximo lunes, como también el área metropolitana de Barcelona y las zonas pendientes de progresar de Castilla y León. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, las nueve provincias de Castilla y León, las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte, y progresa también a fase 1 toda la Comunidad Autónoma de Madrid. Así lo ha confirmado el ministro de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Seguirán en la fase 1 a partir del lunes la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha, mientras que el resto del país avanzará a la fase 2.